Acuarios, gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Vamos a ver tus energías y a ver qué tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus el signo de Acuarios. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el venus el amor. Acuarios, vamos a ver qué energías te están acompañando. Energías de celebración, de unión, energías de que todo te va a salir bien. También si tenías alguna situación en el hogar se va a resolver. Esta energía es de Sagitario, Aries y Leo. Una energía muy bonita donde va a haber paz y como celebración familiar. Veo que las oraciones han sido escuchadas y también tú vas a tener una situación financiera que va a estar bastante bien y estable. Alguno de ustedes va a poder pagar su casa o va a tener alguna situación de solución en un hogar. Veo que tú vas a tener algún tipo de premio que tú mereces y también va a haber como una unión bastante buena en tu familia. Donde había dudas ahora ya no las habrá. ¿Qué otra energía acompaña al signo de Acuarios? Aquí veo que tú ya no tienes miedo a nada. Que tú vas por lo que deseas sin importar lo que piensen los demás. También te veo que vas a ser tú mismo sin importar exactamente lo que nadie piensa. Tú vas a ser lo que tú deseas, lo que tu corazón llama. Te vas a sentir más libre y también te vas a sentir mucho mejor. Tú no vas a estar como queriendo lidiar con personas que son orgullosas o prepotentes. Tú vas a dejar ese tipo de personas a un lado. Aquí veo que vas a tener una unión muy bella con una alma gemela. Por fin va a haber una unión. Por fin va a haber celebración. Por fin las cosas van a empezar a salir bien después de mucha contradicción. Veo que viene comprometido. Alguno de ustedes se va a casar, se va a comprometer. Otros va a resolver una situación de hogar. Muy bonita. Aquí veo que estás triunfando. Mucha energía positiva para ti, acuarios. Donde el triunfo está para ti. Todas las buenas vibras vienen para ti. Vienen muchos obstáculos que se van a remover de tu vida. Porque tú eres disciplinado y porque tienes honestidad. Vas a ser premiado por el universo. También me dicen que en el área de trabajo o en el área laboral. Eres una persona muy disciplinada, muy honesta, muy perseverante. Y por eso vas a tener esa estabilidad que tú tanto mereces. Y vas a tener algún tipo de reconocimiento. Muchas felicidades, acuario. Muy bella energía. A veces tú sientes que no, como que te sientes que vas a romperte. O que estás muy cansado o agobiado. Y sientes como si no pudieras más. Pero no, como que hay una persona que tú sientes como un apego. Pero no sabes si acercarte a esa persona sí o no. Para expresarle algún tipo de verdad del pasado. No sientes como que esta persona te va a entender. Me dicen que sí, que no tengas miedo. Esto es para una persona en particular. Puede ser algún tipo de secreto familiar o algo así. Veo que alguno de ustedes va a tener su propia empresa. Y le va a ir súper bien. Va a haber mucha abundancia para ti, acuarios. También viene una relación con mucha atracción. Si tú estabas con dificultades en el área amorosa, con una alma gemela, las cosas van a solucionarse. Y van también a haber mucha más comunicación y entendimiento. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Energía de tener mucha visión. De empezar a ver las cosas más claras. También de amarte más. Veo que vas a empezar a contemplar lo bella que es la vida. Y también lo valioso que eres tú. Vamos a ver qué otra energía te acompaña, acuarios. Energía de pensar. De silencio. Energía también de confiar en tu intuición. Tu intuición está bastante elevada. Aquí veo que tú estás tratando de encontrar un nuevo camino de vida, teniendo más organización. Alguno de ustedes está en algún tipo de situación legal. Puede ser algo como de tráfico o una situación. Pero no lo veo como divorcio. Lo veo como algún tipo de situación financiera donde van a tener mucho éxito. Me dice que va a ser a su favor. Aquí veo también que va a haber mucha estabilidad con tu alma gemela o con la persona que tú amas y quieres estar. Veo mucha comunicación por escrito y también veo como un nuevo comienzo. Si había algún tipo de problema o altercado va a solucionarse. Y si tenías alguna duda acerca de tu persona, si era como en alma gemela o no, sí lo es. Vamos a ver qué piensas, acuarios. Estás pensando primeramente enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Algunos de ustedes estaban tratando de evitar algún tipo de problema o encontramiento con su pareja. O tratando de reconciliar cosas familiares. Veo que van a tener éxito. Veo que hay niños de por medio. Y también veo como que tú eres una figura de autoridad en la casa o donde te encuentras. Algunos de ustedes están también muy enfocados en una empresa o en algún tipo de actividad de negocios. Veo aquí la energía del signo de Sagitario. También veo el signo de Libra. Veo el signo de Aries. Acuarios, aquí te veo también trabajando duro en algún tipo de relación o poniendo más de tu parte en que las cosas se concreticen. Y también una corroboración de que hay una decisión tomada con una alma gemela. Es como si tú eligieras tu felicidad. Energía del signo de Géminis, Capricornio, Taurus y Virgo. Tienes miedo como de alejarte de lo que amas. También hay mucha retención de sentimientos. Acuarios, es como si te costara mucho expresar lo que sientes o abrirte al 100% por desconfianza y por cosas que no terminaron bien en el pasado. Hay muchos de ustedes que simplemente se reservan en silencio su afección y lo demuestran con acciones. Aquí veo energía del signo de Sagitario, Cáncer, Escorpio y Pisces. ¿Qué va a pasar contigo, Acuarios? Aquí veo que tú vas a salir como de una situación donde estás estancado y vas a tener un nuevo comienzo. Lo que tú amas y quieres va a llegar a ti. Veo mucho movimiento también. Si había una distancia física entre tú y tu persona, va a haber un acercamiento. Y si había una distancia emocional también. Aquí veo que hay mucho amor, mucha pasión reestructurada. Aquí te veo a ti. No veo esta carta como engaño porque esta carta representa el signo de Acuarios y representa estrategia para poder estar con un alma gemela. Así es que como que tú vas a lograr lo que tú quieres y vas como a tratar de organizarte y trabajar en tus sentimientos y en tu felicidad. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. Tú vas a tener una nueva aventura o algún cambio muy grande después de haber vivido alguna crisis o transformación en tu relación. Ahora viene triunfo. Te vas a sentir satisfecho. Y alguno de ustedes va a trabajar en su matrimonio. Va a tener como algún tipo de consejería, guía. Otros de ustedes simplemente va a casarse y va a tener una unión por fin con su persona especial. Veo que vas a tener victoria. Va a haber movimiento de disfrutar tu vida y encontrar balance. Por fin las cosas van a empezar a salirte bien. Y tú vas a sentir como que vale la pena por todo lo que has luchado. Veo que tú sabes que esta persona es la persona para ti. Y alguno de ustedes está dejando como una energía del pasado para poder vivir su presente y ser feliz. Dejando como cosas que estaban estancadas en el pasado y también cosas que no te dieron ningún tipo de beneficio. Si había una persona del pasado que tú guardabas algún tipo de resentimiento o te hizo mal, tú le estás dejando ir para vivir tus emociones y ser feliz. Aquí veo que el mensaje que hay de Los Ángeles es un gran sí. Deja ir retenciones y deja ir lo que te tiene como acorralado sentimentalmente. Expresa tu amor. Perdona y perdónate a ti mismo también. Si hubo algún tipo de problema donde hay resentimiento entre tú y tu pareja, va a haber un perdón, va a haber como una unión. También veo que en unos cuantos meses va a venir un gran triunfo en el área financiera para ti, lo cual es bastante bueno. Vamos a ver qué tiene el Arcángel San Miguel para ti. ¿Qué tiene el Arcángel para el Sino de Acuarios? Pasa más tiempo para ti y también pasa más tiempo al aire libre. Trata de pensar, trata de refrescarte, date tiempo, diviértete también. No te presiones mucho y no analices mucho las cosas. Es un mensaje que te da el Arcángel para que te sientas mucho mejor y también liberado. Bueno, Acuarios, muchas bendiciones, muchas gracias. Espero haberte podido ayudar de una manera u otra. Muchas, muchas felicidades en todas las cosas buenas que vienen para ti y la gran transformación que hay en tu vida. Donde había estancamiento, va a haber liberación. Muchas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.